Nunca mejor dicho la palabra constructiva porque hablamos de misteriosos constructores, los de las pirámides de Gizé. Parecía mentira, parece mentira el misterio que tienen estos monumentos, sean lo que sean, que repentinamente esta semana todos los periódicos del mundo han llevado de nuevo a las pirámides a sus portadas. Tengo sobre mi mesa periódicos árabes de otros países, periódicos por supuesto de España, que hablaban de la pirámide de Keops se niega a revelar su enigma, así lo decía la edición de ayer del país. ¿Qué ha ocurrido en Egipto para que la información vuelva a dar la vuelta al mundo? Pues sencillamente que un robot llamado Pyramid Rover, con la increíble cobertura de National Geographic, se ha metido en las entrañas de esta construcción, intentando llegar a uno de los grandes enigmas que han guardado la pirámide de Keops, que era la llamada Cámara Secreta, Puerta de Gantenbrink, vamos a hablar hoy de todo ello. Y vamos a hablar en Milenio 3, porque hemos sido el único programa que teníamos allí un corresponsal, viviendo todo eso, minuto a minuto, segundo a segundo, y ya conectamos con él la semana pasada. Francisco Contreras ha llegado, pues bueno, prácticamente está con las maletas en el estudio 1 de la cadena CR en Madrid. Francisco, buenas noches amigo. Recién llegado, buenas noches Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Una experiencia, imagino, magnífica estar allí viviendo lo que parecía iba a ser, o ha sido, ahora nos explicaron los expertos, un auténtico hallazgo. Imborrable, una experiencia fantástica, emocionante, increíble, indescriptible. Costaría mucho volver a verbalizar todas las emociones que se sentían en aquel momento, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Son de esas experiencias, de esas aventuras dedicadas al mundo del misterio que dejan huella, sin lugar a dudas. El pirámide rover era un robot, es un robot, de pequeño tamaño, porque hay que visualizar un poco el conducto del que hablamos, un conducto ascendente que no se sabe muy bien qué sentido tiene, en mitad de esta construcción de lo que íbamos a hablar, y que al final, en el año 93, Rudolf Gantenbrink, un prestigioso ingeniero, descubrió que se frenaba por una puerta, como ha contado Carlos Barroso en esta introducción. Una puerta que no sabemos a dónde va, ni de dónde viene, y sobre todo qué contiene en su interior. En el año 93, toda aquella investigación, tampoco sabemos bien por qué, se clausuró, no continuó, hubo un montón de enigmas revoloteando aquella historia. Y después de 10 años, tampoco sabemos por qué, una década después prácticamente, el gobierno egipcio y National Geographic abren esa puerta y se encuentran con un gran misterio. Un misterio del que vamos a hablar, y un gran misterio que es en sí, la vida, la construcción, digamos, el ejemplo increíble de tecnología e ingeniería que está levantado en el desierto. Y para eso, nos hemos juntado alrededor de esta mesa llena de cuadernos, papeles, anotaciones, billetes de avión. Los viajeros, los expertos, los que conocen Egipto a la perfección, nos van a contar por qué de ese misterio, qué se oculta o qué se cuece en las arenas del desierto. Y tenemos ya con nosotros también, a mi izquierda, a don Javier Sierra, compañero de este programa, que sigue muy de cerca todos los viajes, todas las historias en las que se embarca Milenio III. Que es por vez primera, no era él, el que estaba fuera de España transmitiendo con un micro de la SER. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy brevemente, porque luego vamos a hablar con muchos expertos. Tú desde luego conoces, bueno, has publicado tu último libro, va sobre eso, El secreto egipcio de Napoleón, ni más ni menos. Eres un amante auténtico del país de los faraones. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta transmisión que hay que decir que era, creo que para más de 100 países, para todo el mundo, una expectación tremenda? El robot, por fin, entraba en la cámara secreta. A ti, no sé, ¿qué titular podrías darnos de todo lo que ha pasado? Bueno, yo el titular que le pondría a esta historia es Expectación, el misterio continúa. Y pondría este titular después de analizar un poco su historia. Hay tres fechas clave en este asunto a tener muy en cuenta y que la prensa en general ha obviado. La primera es en 1872. Hasta 1872 esos canales no existían. Fueron los hermanos Dixon los que, buscando una cámara secreta, ellos estaban convencidos de encontrar un tesoro dentro de la cámara de la reina, golpeando en la pared, dieron con dos zonas huecas. Dos, no una. Una en la pared sur, que es la que ha explorado National Geographic y que ha transmitido estas imágenes. Y otra, idéntica, en la pared norte. Esa es la primera fecha. La segunda fecha importante de esta historia es en 1993, cuando Rudolf Gantenbrich consigue burlar a los ingenieros que construyeron la pirámide. Demostró dos cosas. Primero, que aquellas cavidades que habían descubierto los hermanos Dixon en 1872 no eran un accidente en la pirámide. Es decir, era una obra de ingeniería hecha ex profeso que se adentraba mucho dentro del monumento, sesenta y tantos metros dentro del monumento, la que se exploró en el lado sur al completo. Y la del lado norte no se pudo completar la exploración porque había una barra metálica utilizada también por otros exploradores de la pirámide que intentaron raspar allí y se quedaron con la barra dentro. Por lo tanto, el robot no pudo salvar ese obstáculo y no se sabe dónde va a parar ni si va a dar a otra cámara secreta o a otra puertezuela secreta. No lo sabemos, sencillamente. Y la tercera fecha es esta, del 2002, cuando National Geographic, siguiendo los pasos del año 93, llega hasta la puerta de Gantenbrich, a la puerta del canal sur, del lado sur de la pared sur de la Cámara de la Reina, la perfora y encuentra otra puerta. Ahora, tú te preguntabas antes por qué se produce todo esto. Yo creo que la respuesta, y creo que esto debería ser objeto de discusión en esta mesa esta noche, es ni más ni menos que un personaje, que es el doctor Sahih Hawass. Sahih Hawass pone en marcha todo el mecanismo con National Geographic para hacer esta exploración justo unos meses después de que sea nombrado el máximo responsable del Consejo Superior de Antigüedades en Egipto. Es decir, cuando él tiene el dominio, la potestad de decidir cuándo se puede hacer una excavación o una exploración y cuándo no, decide hacer esto. Y decide hacerlo, y yo creo que este es el punto, el turning point que dicen los ingleses, el punto clave, en el momento, para, digamos, contraatacar a toda la gente que en estos últimos años había hecho especulaciones sobre esa portezuela. Es decir, es un ataque personal, yo creo, en muchos aspectos, y lo han demostrado las declaraciones de Hawass, contra Rudolf Gantenbrich, contra Robert Bobal, Graham Hancock, y toda la gente que había especulado sobre qué había detrás de la puerta. Un tremendo follón, Javier, a nivel de los que, repito, sabéis de Egipto, yo simplemente he sido un viajero más a ese país maravilloso. La gente se preguntará por qué hay tantos misterios en torno a esas construcciones, por qué 4.500 o 5.000, o los que sean, años después, seguimos hablando de ellas y cómo son capaces, con esa fuerza increíble, de volver a la palestra de la actualidad. Manuel Delgado es nuestro tercer invitado en esta mesa. Vamos a tener más, y os aseguro que habrá sorpresas, que ha viajado unos 50 veces a Egipto, ni más ni menos, y que conoce muy bien a este personaje que de alguna forma ha vuelto a la palestra, Gantenbrich. Ese personaje, ese ingeniero, que en el año 93 se encuentra con una puerta, hay que dejarlo muy claro, o lo que parece ser una puerta, que conduce hacia algún lado que quizás nos mostraría un lugar, una cámara, lo que sea, que podría cambiar la historia. Manuel Delgado, buenas noches, ¿y quién es Gantenbrich? Hola, muy buenas noches. Como ha dicho Javier, Gantenbrich es el ingeniero que es contratado por el señor Stadelman, que en aquella época, en el año 93, dirigía el Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, y somos encargados de limpiar los cuatro canales de ventilación, los dos que había en la Cámara del Rey y los dos en la Cámara de la Reina. Los millones de turistas que hemos ido a Egipto, lógicamente, por la sudoración y sobre todo por la respiración, estábamos impregnando de sales toda la pirámide, y la verdad es que todas las rocas estaban sufriendo muchísimo. Entonces, en el año 1992, se hizo la primera exploración de los canales de la Cámara del Rey, se consiguieron limpiar y en los dos canales se pusieron una serie de ventiladores que empezaron a dotar a la pirámide de un aire más o menos renovado. Actualmente, los accesos a la pirámide se han restringido a dos grupos de 150 personas, uno a los nueve de la mañana y otro a la una y media, con lo cual también se preserva mucho la pirámide. En el año 93, es cuando Rudolf Gantenbrich vuelve con sus exploraciones a la Cámara de la Reina. Hasta entonces, solamente los hermanos Vickson habían abierto los huecos y Petri, que fue el gran mensurador de la gran pirámide, había logrado meter una serie de paros que los iba uniendo y había llegado hasta una profundidad de los nueve metros. Hasta el año 93, no se sabía que esos canales llegaban más allá de los nueve metros, hasta que Rudolf Gantenbrich metió uno de estos robots y consiguió llegar a una distancia de sesenta y tantos metros, que fue cuando descubrió por la puerta que lleva su nombre. Esa misteriosa puerta. Uno se encuentra y todo el equipo nos encontramos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Elena Sánchez, nuestra técnica hoy, llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y comunicación, nos encontramos muy a gusto entre gente que sabe tanto de ese país que nos fascina. Pero quédense con ese nombre, ¿verdad? Gantenbrich. Volvemos en un momento. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, está yo. Aquí lo viene, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante cinco años en barrica de roble americano. Vamos a punto. Está bien. Vamos de la cámara arriba, muy bonito. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercático, pues aquí le damos salida. Ya, ya, pues es que no es lo mismo, Pero iluminado bien. Sí, no, y la iluminación está correcta. No, es lo importante. Bacardi 5. Perrón, viejo, que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la ser. Uno tuvo la suerte de compartir días y horas con Rudolf Gantenbrich en Turín, viendo la sábana de Turín y, bueno, fue una experiencia inolvidable tener, por ejemplo, como guía en uno de los museos egipcios más importantes a este ingeniero alemán cuyo nombre todos nos hemos aprendido de memoria porque ha vuelto a todas las palestras informativas. Él fue, él fue quien descubrió ese pasadizo y esa puerta y a él le debemos el honor de conocer algo más de la arqueología. Me gustaría saber cómo se encuentra, cómo está y qué opina Rudolf Gantenbrin. Rudolf Gantenbrin, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas? Bueno, va muy bien, tú lo vas muy bien. Para mí estaba muy interesado porque lo había diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser tres después del otro. Tres puertas una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantenbrin fue el primero en informar que había tres puertas. Lo han encontrado ya la segunda puesta. Hay una más. Eso es seguro ahora. Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados. La gente no sabe realmente cuál es el misterio. Incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar pues no sé, a una sala gigante con sarcófagos, con tesoros y lo que vimos, lo que las imágenes que no hemos dicho todavía de National Geographic nos mostró es una oscuridad, una especie de cámara. Rudolf, por lo que tú sabes, ¿qué puede ser eso? ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta? Bueno, eso es muy claro que es una segunda puerta. Lo han visto ya en las imágenes. Es un poco complicado porque es un objetivo que es no muy lejos de la puerta. Entonces, lo vemos ya unas golpes de tratamiento pero eso también lo ves en las imágenes míos muy cerca. entonces estamos muy cerca pero muy lejos lo vemos exactamente es exactamente la misma puerta que este que lo ha encontrado en 93. Rudolf, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de lo que hubiera detrás de esas puertas. No, 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 no lo ha especulado en esta fase pero ya después de este descubrimiento ahora lo puedo decir algo más porque una cosa que es claro que tenemos ahora dos puertas entonces cuando hay dos puertas tienen que ser tres puertas y tres puertas portícolis están siempre y solamente en frente de una tumba. Hablabas de una posibilidad que hasta entonces no se había dicho y que todavía muy poca gente conoce si existe una tumba ¿quién puede haber enterrado ahí detrás? y la verdad es que lo que nos vas a comentar en este momento que a nosotros ya nos has contado hace algunos años es una primicia sobre todo para España no sé si para el resto del mundo pero la verdad es que tu hipótesis cada vez va resultando más interesante ¿nos puedes decir para todos los oyentes de Milenio 3 cuál es tu hipótesis de quién está enterrado detrás de esas tres puertas la primera de las cuales lleva tu nombre para la historia? Para mi opinión está la madre de Keops E.T. Pérez La madre de Keops Sí Esto explicaría porque hay que tener en cuenta que la gran pirámide es la única pirámide que hay en Egipto donde existen estos mal llamados canales de ventilación entonces si la madre de Keops estaría enterrada al final del canal sur de la Cámara de la Reina ¿quién debería estar al final del canal norte de la Cámara de la Reina? Para mi opinión es una estatua pequeña estatua de Osiris ¿Con lo cual? Pero eso para explicar por qué por eso por eso yo escribo un libro en este momento es un poco complicado pero tú lo conoces un poco la historia de la tomba de E.T. Pérez que lo han encontrado un sacofargo lo explicas un poco porque mi castellano es muy mal No, pero se entiende muy bien gracias Sí Tú lo explicas un poco que lo han encontrado el grupo de Reisner la tomba que estaba sin el cuerpo Efectivamente lo que quieres decir es que en las pirámides al lado de las pirámides satélites situadas en la cara oriental de la gran pirámide se encuentra un pozo donde se encuentran Reisner este arqueólogo pues descubre los vasos canopes con los restos con las vísceras de la madre de Keos de E.T. Pérez se descubre también una especie de tesoro funerario donde existen joyas que aparecen allí y eso prueba por supuesto que no ha habido violadores de tumba se encuentran algunos mobiliarios que están hoy en día expuestos en una sala del Museo del Cairo como pueden ser unas parigüeras para llevarla a ella en una especie de silla existe también creo recordar Javier una especie como de tumbona existe también una serie de baúles existe también una especie bueno algunas cosas pero no se encuentra el cuerpo y eso es algo que siempre ha llamado la atención una cosa importante Manolo para que la gente se encuentra intacta no hay ningún cuerpo de nadie dentro de la gran pirámide cuando se descubre no se ha descubierto nunca ningún cuerpo concreto dentro de la pirámide porque la gente es que no sabe esto claro estamos hablando fuera de la pirámide donde están las pirámides satélites ahí se encuentra un pozo que tiene todo el ajuar funerario de la madre de G.P. Ferris pero no se encuentra la momia entonces lo que quiere explicar Rudolf Gantembrin es que estaba detrás de esa puerta si esa tumba si esa tumba estaba enviolada tenemos que decir que la última teoría porque no lo han encontrado el cuerpo es de Mark Lehner es muy aceptado es que la momia estaba parcado para un tiempo en esta tumba lo que quiere decir Gantembrin es que Keops fue la persona encargada de sacar a la madre de ahí para colocarla en la gran pirámide ¿no Rudolf? bueno algo realmente espectacular perdón un momento Javier pero hay que decir que estamos hablando con el verdadero descubridor siempre hay que decirlo de esa puerta que ahora ha dado la vuelta al mundo que National Geographic ha abierto estamos hablando de Merino 3 para toda España y para todo el mundo con Rudolf Gantembrin que nos expone por vez primera aquí a todos los radioyentes esa teoría de lo que quizás dentro de 10, 15 años no sé cuándo se podrá descubrir o podremos saber Javier Sierra ¿querías comentar algo? Sí, yo le quisiera hacer una pregunta a Rudolf Gantembrin buenas noches Rudolf Buenas noches la pregunta es si tu teoría es correcta y se encuentra el cuerpo de Gt Pérez la momia de Gt Pérez en esa cámara secreta entonces tenemos ya que deducir que efectivamente la gran pirámide es de Keops o no es así no es de Keops porque lo conocemos la cámara de Keops conocemos el sacofargo de Keops todo eso conocemos pero es una tumba doble una tumba doble exactamente de la madre y del hijo de la madre y del hijo realmente impresionante me permitís Rudolf Gantembrin es un placer y me gustaría solamente estoy seguro porque nos lo han preguntado muchas personas a través del correo electrónico una pregunta tiene todo el mundo en la cabeza Rudolf y ya para despedirnos ¿por qué demonios no seguiste las investigaciones en el año 93 y por qué se ha tardado 10 años en volver a abrir esa puerta? ¿por qué no lo has hecho tú y por qué se han tardado 10 años? Bueno, eso lo tienes que preguntar el grupo el doctor Hawass porque yo lo creo que esto estaba muy tonto porque tengo mucha experiencia y ahora lo vemos que yo soy la única persona que ha hecho una prognosis que estaba correcto porque lo ha dicho ya en 93 que cuando esto es un particulis es muy probable que hay tres bueno, este prognosis estaba bien lo hemos encontrado una otra puerta Rudolf, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros nos has dejado un poco helado estoy seguro que cientos de miles de personas en España van a empezar ahora a preguntarse muchas más cosas porque tú ya anunciaste que había tres puertas parece ser que la ciencia te da toda la razón y esperemos quizá no sabemos cuándo que ese gran secreto podríamos llamar el secreto de Gantenbrink el secreto de la pirámide se descubra dentro de poco ha sido un placer muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tus descubrimientos gracias Rudolf gracias un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER din don din din don din último aviso para el pasajero Gervasio Pons llevamos 20 minutos esperándole en el avión pues ya le vale ¿no? din don din aguante aguante un poquito que me acabo de pedir un bacaré 5 din don din oiga Gervasio que ya está bien ¿no? din don din voy 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 que es bacardí 5 hombre que está añejao en barrica de roble americano no voy a tirar la cosa din don din Gervasio nos vamos una lagrimita una lagrimita me queda ah se siente din don din me que trece vacardí 5 vacardí 5 vacardí 5 perrón añejo que no te esperabas una circunferencia de un metro me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente sobre el fenómeno omni no existe término medio o crees o no crees en ambos casos el libro encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante encuentros la obra más compleja sobre omnis en España desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías y además incluye un cd con 80 minutos la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser más misterios que nunca y más arqueología prohibida que nunca Rudolf Gantenbrink descubrió en el año 93 ese pasadizo y bueno no sabemos por qué pero hasta una década después no se ha vuelto a abrir y cuando se ha abierto parece ser que se le tiene que dar la razón Francisco Contreras estuvo allí viendo esa apertura hicimos un programa especial a las 4 de la madrugada viviendo en vivo con Roberto Sánchez todo lo que pasaba desde ese lugar del Cairo tú personalmente te quedas con una sensación tenemos incluso Francisco un documento y quizás nuestra técnico Elena Sánchez puede poner ese documento este es el momento y ahora nos va a explicar Francisco en que el robot entra dentro rompe ese bloque y entra dentro de la vamos a llamar cámara secreta o subcámara o como ahora nos expliquen y lo que ocurría en el hotel Mena House con periodistas de todo el mundo entre ellos por supuesto Francisco Contreras esta era la sensación del momento Francisco ahora es el momento en que toda la gente este fue el gran momento de la noche y que todo el mundo todo el mundo esperaba se está haciendo público el momento en que ese pirámide rover entra dentro había alrededor había alrededor de unos 40 45 medios de comunicación acreditados la cadena SER milenio 3 era el único español junto con más allá a nivel de prensa escrita y la verdad porque te ibas para más allá para la cadena SER efectivamente hay que decirlo hay que ser justos y fue un momento colosal indiscutible y pocas veces he visto algo así la expectación era tal era de tal magnitud la gente esperaba algo tan grandioso al otro lado de la puerta de Gatenbrick que nadie esperaba llevarse un chasco así absolutamente nadie ¿por qué chasco? ¿qué es lo que se ve Francisco? es decir haznos un poco la fotografía ese robot sube los 65 metros creo que son y rompe el taladro y entra el canal efectivamente lo decía antes Javier y Manolo mide 65 metros el pirámide rover ascendió poco a poco y además se vieron pequeñas pantallas de cómo iba ascendiendo esos 65 metros el tamaño del canal de ventilación es de 15 por 20 centímetros iba poquito a poquito subiendo mientras hacían otras conexiones simultáneas con el cementerio de los trabajadores donde iban a abrir un sarcófago con 4.500 años de antigüedad y hacían pequeñas introducciones a modo de Indiana Jones presentando a Ty Hawass del cual luego hablaremos a modo de Indiana Jones que además daba vergüenza a veces ver cómo Hawass se movía pegando saltos entre las tombas Hawass quiere decir que es el jefazo allí en las pirámides más o menos para que la gente lo entienda Pirámides rover ascendía poco a poco y justo en el momento en el que se topó con la losa de Gatenbrick ya descubrimos algo que nos dejó anonadados y es que habían taladrado esa losa ¿cuándo lo habían hecho? yo especulo un poco de esteridad arqueológica ¿no? meter un trepa no había reforma sí porque las noticias que teníamos todos incluidos los medios de comunicación allí es que había una fibra óptica con una cámara de vídeo que se iba a introducir por la grieta que hay en la parte derecha en la parte inferior derecha nadie se esperaba en absoluto que fueran capaces de taladrar esa losa entre otra serie de cosas porque eso ya pone incógnita sobre la mesa para taladrar una losa y han tenido que medir que puede medir esa losa es decir esto empieza a generar ya especulaciones por ejemplo ¿y qué se ve Francisco? ¿qué es lo que veis allí en el manajado? aparece el agujero que ya habían taladrado y la cámara que portaba el pirámide rover era una especie de bastón un periscopio un catalejo de unos 50-60 centímetros de largo se introduce la imagen es increíble porque ves cómo va atravesando esa losa de color blanquecino hay un momento pleno de oscuridad ¿qué es la cámara? ahí se hizo completamente el silencio yo creo que todos en esa sala en la sala califa teníamos el corazón en un puño y de repente aparece un fogonazo de luz primero muy tenue pero luego un gran fogonazo de luz que nos muestra otra puerta ese momento el que hemos escuchado es cuando los más de 40-45 medios de comunicación pegábamos una gran exclamación diciendo oh ¿qué es esto? porque yo creo que todos en definitiva esperábamos algo más Frank Contreras a mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que es importante para luego desarrollar un poco el diálogo la cámara se introduce se ve esa segunda losa blanca que es como originalmente debía ser toda la gran pirámide que ahora está un poco más erosionada digamos por el correr de los años y las circunstancias meteorológicas pero hay unas declaraciones del doctor Hawass inmediatamente posteriores que las reproducen todos los medios de comunicación y las agencias de prensa del mundo donde él dice textualmente que sobre esa losa hay huellas dactilares y que esas huellas dactilares demuestran que los egipcios construyeron las pirámides que no fue ningún ser sobrenatural ni nada por el estilo mi pregunta es y tiene toda la mala intención del mundo porque tengo algunos datos añadidos a esto que me gustaría comentaros después ¿tú viste esas huellas dactilares? ¿las vio algún medio de comunicación? ¿en algún momento las imágenes que se han divulgado reflejaban que efectivamente allí pudiera haber alguna huella dactilar de alguna clase? en absoluto te digo además cuando Zai Hawa estaba dando esa rueda de prensa nosotros estábamos en directo aquí en la cadena SER en ese amanece nos vamos yo intenté traducir partes de esa rueda de prensa ¿escuchaste estas declaraciones? se escuchaban esas y te puedo asegurar que he visto dos o tres veces más en diferentes canales de televisión entre ellos la egipcia las imágenes y en ningún momento se ve ninguna huella dactilar es más si quieres tengo una breve descripción de lo que aparece ahí una piedra de yeso rasgada en todo caso pero ninguna huella dactilar ninguna huella dactilar de momento informaciones contradictorias continuamos en este debate a fondo sobre el misterio último de las pirámides un viaje en busca del misterio milenio 3 en la SER continuamos aquí milenio 3 en este programa especial abordando todo lo que ha ocurrido en Egipto y de lo que se han hecho eco todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y hablábamos incluso con el ingeniero Rudolf Gantenbrink descubridor de esas misteriosas puertas que conducen vaya ustedes a saber a dónde Manuel Delgado tenías alguna intención de decir algo sobre lo que nos ha comentado Gantenbrink tú cómo se te queda el cuerpo tú sabías tenías mucho contacto con él claro para los que somos un poco profanos lo que nos ha dicho es una tremenda herejía puede tener algo de certeza científica lo admite eso la ciencia que haya una que que Rudolf Gantenbrink no es amante de los misterios o sea que él y yo tenemos nuestros puntos de vista indiferentes yo opino que la pirámide no tiene la antigüedad que se le atribuye la arqueología sino que es muy anterior incluso bueno discutimos pero has visto que la firma incluso tú dices tú dices viajero explorador avezado una de las personas imagino que de España que más ha viajado a Egipto que no la construyó Keops es una hipótesis de trabajo es una hipótesis que estaba antes todavía existe un gran problema entre asimilar lo que sabemos que son las herramientas de los egipcios de la cuarta dinastía con las obras que existen allí en la pirámide existen unos taladros unas perforaciones que es imposible incluso para la tecnología actual existen unos cortes de piedra hecho con sierra que es imposible que lo construyeran con cobre es decir el mover tres millones de bloques de piedra en el periodo de vida de Keops es decir existen muchísimas preguntas todavía sin respuestas en la pirámide y el atribuir la pirámide a Keops me parece que en este momento es simplemente una hipótesis más de las muchas que hay deberemos seguir investigando incluso el que exista una cámara detrás de estos canales de ventilación podría indicar lo que indican muchísimas personas que existen otros lugares por donde se pueden acceder a estas cámaras es decir por un canal de 22 centímetros es imposible que quepa nadie lo que pasa es que a la cámara de arriba si se puede acceder hay que tener en cuenta que por estos canales habrá que recorrer 65 metros para llegar a esa cámara pero desde la parte de fuera tan solo hay que recorrer 15 metros y entonces bueno aquí la gente sabemos que sabían perforar perfectamente y sabían que se podía llegar a otros lugares es decir el que existan cámaras dentro de la gran pirámide no implican que aquellas personas que las construyeron fueron los constructores de la gran pirámide claro pero lo que ocurre Manuel y quizá lo que la gente los miles de personas que nos siguen ahora y que no se ven de esto están diciendo bueno pero en las pirámides no había sarcófagos tumbas no se enterraban los reyes bueno hay teorías para todos los gustos y bastante inquietantes el sarcófago por ejemplo de la cámara del rey está sin acabar por ejemplo además no existe un solo jeroglífico dentro de la gran pirámide existen problemas por ejemplo cuando valoras porque no solamente la gran pirámide son las tres pirámides que hay en Giza cuando la pirámide de Kefren en su interior no existe el más mínimo jeroglífico en cambio sabemos que la tumba de Merisag la esposa de Kefren está absolutamente repleta de jeroglíficos pero extraña estamos viendo que existen dos concepciones absolutamente distintas extraña que si fueran tumbas tal y como nos han enseñado los libros de texto pues no dejaran prácticamente ninguna seña con lo vanidosos que debían ser esos faraones yo creo que bueno la conversación no sé si os apetece que la dirijamos por este lado pero en primer lugar os pediría un momento por favor Manuel porque para acabar un poco la polémica de lo que es lo que ha pasado estos días porque y haremos más de un programa sobre la pirámide y ojalá hagamos uno desde allí pero para acabar y volvéis a opinar libremente porque esto ya nos penetramos nunca mejor dicho en lo que es el misterio de la propia pirámide en sí pero para acabar como decía con la polémica de ese robot ese túnel que pasa me gustaría contar con la opinión también de un buen amigo Nacho Ares director de la prestigiosa revista de arqueología que nos decía lo siguiente sin embargo aunque si bien es cierto que como pudimos ver todos en directo no había ni ninguna escultura ni ningún texto ni ningún papiro ni ningún tesoro relacionado con la pirámide no es menos cierto que desde el punto de vista arqueológico el hallazgo de otra puerta sí que nos acerca más a una realidad egiptológica mucho más cercana a lo que es la arquitectura propia de este tipo de cámaras secretas entre comillas que había en los monumentos en Egipto es decir es muy posible que si nosotros perforamos esta segunda puerta incluso haya una tercera y detrás de esta tercera una cámara una cámara en donde seguramente una especie de cenotacio o una habitación ritual podemos encontrar bueno ahí podemos especular pues abriendo posibilidades a bueno a que sea una tumba cenotacio de Keo o de alguna otra persona relacionada con la gran pirámide el misterio de una pirámide inmensa su base creo que es como ocho veces un campo de fútbol imaginemos el Santiago Bernabéu que se construye hacia las alturas y que además aparentemente los que vinieron después pues no no sabían realmente volver a hacerlas porque los que vinieron después los fanahones que vinieron después no alzaron cosas más maravillosas oíamos a Nacho Ares director de la revista de arqueología y todos repiten y yo me pongo siempre desde el punto de vista del periodista que le interesa lo que vosotros expertos sabéis ¿por qué hablan siempre Javier de tres puertas? Nacho decía se ha descubierto otra entonces hay que hay tres el tres tiene algún significado concreto bueno hay una cosa que es muy interesante y es que si realmente son tres puertas las que hay en ese canal sur de la Cámara de la Reina en realidad se está repitiendo un patrón que está dentro ya de la Gran Pirámide es decir antes de acceder a la Cámara del Rey lo que existían eran tres portezuelas de granito que caían a peso guiadas por tres raíles hoy en día las portezuelas han desaparecido los raíles se ven y se conoce la existencia de ese mecanismo pero esto a mí me gustaría enfatizar una cosa que no se ha dicho toda esta información que nosotros estamos discutiendo aquí en este momento incluyendo lo de las tres puertas la hipótesis de una cámara la tumba que nos ha adelantado Rudolf Gantenbrick que podía estar ahí como hipótesis de trabajo todo esto no es sino la punta del iceberg la punta del iceberg y pequeña de toda la información que está cosechando National Geographic lo que se emitió por televisión a principios de esta semana en realidad es simplemente el exponente visible de una campaña de investigación que lleva muchos días incluso semanas y meses realizándose y es más el pasado jueves estuvo en Madrid Mark Lehner que es el digamos uno de los jefes ideológicos de todo este asunto junto con el doctor Hawass arqueólogo norteamericano que lleva muchos años la persona fuerte de National Geographic en este asunto efectivamente desde el año 79 está trabajando en la meseta de Giza en múltiples facetas incluyendo la esfinge y las pirámides y Mark Lehner yo le pregunté mucho sobre esta información que se ha escamoteado hasta ahora a los medios de comunicación y que National Geographic irá dosificando a su conveniencia y le pregunté sobre este asunto y él me dijo que el canal norte el que está enfrente de la cámara de la reina también había sido explorado también no se ha llegado hasta el final porque tampoco se ha podido vencer ese obstáculo pero aportaba un dato muy interesante parece que el canal norte se mueve en zigzag hay al menos tres recodos antes de enfilar el ascenso y esto es algo que se ha filmado en este momento es que tiene que evitar la gran galería además te puedo dar pruebas fehacientes de lo que está diciendo Javier que antes estaban haciendo exploraciones que no se han contado yo llegué al Cairo el sábado el mismo domingo me pude colar después de varios perigüetos varias tramitaciones en la cámara de la reina para ver cómo los propios ingenieros y técnicos de National Geographic preparaban ese programa y preparaban el Pyramid Rover que estaban llevando a cabo y fue espectacular ver filmaciones en las que se veía ya el Pyramid Rover atravesar ascender por esos 65 metros tú ten en cuenta que en agosto a las agencias además que es televisión que había que tenerlo muy bien preparado incluso técnicamente hay un montón de datos que siempre nos lleva a un territorio que no está valorado en la prensa pero que quizá el bueno de Fran nos va a introducir hay un montón de datos que siempre han dudas a los medios de comunicación se les dejó tocar y jugar con el Pyramid Rover eso me lo dijeron todos los compañeros que tenía en la sala califa a todos se les enseñó cómo ascendía el Pyramid Rover por esos 65 metros con lo cual nadie deja tocar algo si no lo ha probado antes un día antes yo vi las filmaciones de las primeras pruebas es más hablábamos del taladro vi la maqueta que habían utilizado y que iban a utilizar en pocas horas si no esa misma noche del domingo al día siguiente por la mañana para hacer la prueba del taladro el Pyramid Rover ese pequeño robot ¿y cómo se ha quedado la gente ahí? llevaba un sensor de conductividad para medir si los pomos de bronce tenían continuación al otro lado pero una cosa Francisco para medir si había más el grosor de las paredes del canal de ventilación para saber si había más cámaras al otro lado llevaba un medidor de fuerza y una pregunta ¿cómo se queda Francisco ¿cómo se queda la gente? ¿cómo se quedan los periodistas que estáis allí en ese momento que es lo que hemos vivido en la grabación cuando solo ven una cosa negra una especie de cámara que yo tampoco sé muy bien qué tamaño tiene esa cámara no, es el mismo conducto el mismo conducto que que vas a otra puerta bloqueado bloqueado por tres puertas distintas o sea, no hay algo intermedio no, no, no no hay cámara es el mismo conducto que hay tres hay un espacio de unos 50-60 centímetros que no se medía es exactamente igual a escala que el conducto que conduce a la cámara del rey es decir que es un pasillo interrumpido por tres puertas Javier decía Manuel Delgado una de sus teorías que para él Keops y esto es tremendo imagino a nivel científico como hipótesis de trabajo por supuesto una energía puede que no sea el constructor sino que eso estaba de antes y digamos que la reutilizó o alguna cosa así un usurpador Javier ¿tú qué opinas? Bueno eso es perfectamente plausible por lo que sabemos del antiguo Egipto es decir los antiguos egipcios eran expertos en reutilizar en esa especie de reciclaje de monumentos que algunas veces se hacía incluso con el beneplácito de la población no hay más que recordar el templo de Abidos por ejemplo construido por Seti I pues fue reutilizado incluso las inscripciones con el nombre de Seti fueron tachadas o re-excavadas por Ramsés II su hijo y ahí aparece en esa especie de mezcla extraña en el caso de la Gran Pirámide bueno no tenemos pruebas es una hipótesis como dice Manolo no tenemos pruebas ni en un sentido ni en otro pero hay muchas cosas que no encajan en Guija con la cronología oficial muchas una de ellas una de ellas que evidentemente los de después no supieron igualar a la Gran Pirámide primero que la Gran Pirámide y en eso están de acuerdo los que dicen que es de Keops y los que dicen que es anterior a Keops la Gran Pirámide es un monumento único en Egipto es decir no hay nada parecido ninguna disposición interna de cámaras es ni remotamente similar quizá con la excepción de la Pirámide Roja de Dasur pero como casi excepción y otro de los elementos que lo hace único son los llamados canales de ventilación que evidentemente no eran de ventilación eso no se encuentra en ningún otro monumento y por lo tanto los egiptólogos están perdidos porque al no tener referencia de otras pirámides no saben lo que hay después ni por qué se hicieron ni para qué ni nada por el estilo pero hay otro elemento que también juega mucho en este asunto y que sigue siendo objeto de agrias controversias que se refiere a la Esfinge y a la erosión geológica de la Esfinge la Esfinge tiene un grado de erosión tan alto que geólogos que la han estado estudiando en estos últimos 10 años sostienen que solamente es explicable por la pluviometría por fuertes lluvias sobre la Esfinge que la fueron erosionando durante años años y años el problema es que en el 2500 a.C. hace 4500 años en la meseta de Giza era una zona desértica ya y no llovía tenemos que remontarnos a épocas anteriores para explicar esa erosión acuática de la Esfinge y los geólogos hablan de 7000 años antes de Cristo por lo menos eso rompe todas las cronologías absolutamente todas las cronologías Egipto no existía para los egiptólogos a mí me gustaría porque prácticamente pues es una pena y vamos a tener que remontar este programa a otro debate mucho más profundo Manuel Delgado me indica algo pero preguntarte sobre todo Manuel ¿crees tú que el gran secreto vamos a llamarlo así de la pirámide y con ello quizá de esa cultura impresionante está dentro de este pasadizo dentro de lo que está escarbando el robot o no? como yo creo que sí pero también habrá muchísimas cosas más dentro de la gran pirámide es decir, si empezamos a valorar la cantidad de cámaras secretas que existen dentro de la gran pirámide que hay investigadores de todos los tiempos incluso utilizando moderna tecnología como por ejemplo la Universidad de la Seda el doctorio Singura como por ejemplo los arquitectos estos de Omión el francés como otras personas que han utilizado la microgravimetría dentro de la gran pirámide están detectando dentro del monumento un montón de cámaras que darían veracidad a aquellas antiguas leyendas aquellas tradiciones que afirman que desde debajo de la Singe existiría una especie como de templo del que aparecerían otros unos pasadizos que irían a las tres pirámides en una especie de ceremonias de iniciación y que estos pasadizos recorrerían cámaras del interior de las pirámides a las que no se accede es por los ramales actuales que existen ya te cuento una cosa la gran pirámide existe la cámara más grande de la gran pirámide la cámara del rey mide 10 por 5 metros más o menos 50 metros cuadrados pues como esa cámara podría haber dentro de la gran pirámide 10.000 por las proporciones del monumento es decir estamos absolutamente perdidos lo que a mí me gustaría hay un terreno completamente desconocido de piedra que no se ha explorado para nada absolutamente lo que a mí me gustaría independientemente de que en otro programa valoremos un poco la gran pirámide y todas estas locuraciones hipótesis de trabajo etcétera sería un poco abandonar el tema este del robot con algo que creo que no está saliendo en los medios y para mí es algo muy significativo existe tengo aquí delante pues una revista en la que aparece una de las múltiples nacional de Geographic en la que aparece unas afirmaciones del doctor G. Jaguas que dice una cosa dice estoy harto de arqueólogos aficionados que llegan y se ponen a investigar sin tener la capacidad ni la experiencia suficientes llevo años deseando saber lo que hay al otro lado de esta rosa de piedra pero necesitaba la colaboración de una institución seria y solvente para afrontar este proyecto de esta frase que dice Jaguas yo encuentro cuatro grandes problemas y cuatro cosas que no se atienen a la verdad primero Rudolf Gantenbrink ofreció ya hace muchísimos años todo un equipo destinado a hacer arqueología científica y no lo dejaron porque yo lo que he visto en la televisión y todo este show que ha puesto el Nacional Geographic me parece una verdadera vergüenza primero por la cantidad de para mí yo creo que la arqueología y la ciencia está rendida un poquito con el show yo creo además que nos han mentido absolutamente porque ya sabían perfectamente lo que iban a ver por otro lado veo una animada versión de doctor Zay Jaguas que nunca podrá cambiar la historia porque esa puerta seguirá llamándose siempre la puerta de Gantenbrink no la puerta de Jaguas date cuenta que cuando Gantenbrink descubre esta puerta y Gantenbrink después de hacer pasar el vídeo por todos lados no la hacen ni caso esto que dice Jaguas que le interesa mucho lo que hay detrás no las primeras informaciones que da Jaguas es que le importan dos narices porque sabe que no hay nada y a Gantenbrink volvemos al principio del programa a lo que estábamos diciendo la motivación persona no grata por hacer arqueología sin permiso por otro lado Jaguas les ofrece un robot que es capaz de torcer cosa que no se podía hacer y a mí me extraña que este robot haya hecho el canal norte porque no podía torcer tampoco le ofrece una forma de hacer arqueología científica sin romper nada porque date cuenta que el taladro que hacen ahora en la puerta de Gantenbrink ha roto uno de los pomos de cobre la arqueología no se puede hacer si él ofrecía un robot que inoculaba una especie de gas el FZKW que este gas se cogía y con un espectrómetro sabían por la mezcla que hacía con el aire que había detrás si efectivamente había algo tenía también equipos de microgadimetría y no se le ha permitido y no se le hizo caso precisamente por un problema de protagonismo y yo creo que aquí la única frase que para mí es absolutamente elocuente es cuando dice Jaguas que necesitaba una institución seria y solamente para mí Nacional Geographic no es serio en este sentido lo que sí es puede ser solvente porque aquí en todo este asunto yo lo único que veo es un montón de maletines con un montón de dólares para que la arqueología se convierta en un show algo que por supuesto no alimentó duras aclaraciones duras aclaraciones y duras declaraciones también de Manuel Delgado siempre suyas personales un detalle solamente Iker para que veas la dureza del protagonismo de Jaguas cuando estábamos en la rueda de prensa algo que no pudo ver nadie y que solamente estábamos ahí en los medios de comunicación y nos quedamos anoradados se levantaron dos reporteros para hacer preguntas delicadas entre comillas sobre si esto era un montaje si esto era en directo y a los dos les echaron un montón de misterios que desde luego está clarísimo y nos lo va a pedir la propia audiencia que llamó esa noche a la cadena ser calapsando centralitas en Madrid y en Barcelona para ver si tratábamos el tema y lo volveremos a hacer porque es amplísimo Javier la última pregunta del programa tardaremos mucho en saber qué secreto hay ahí esa misma pregunta le formuló el jueves a Mark Lener y él lo que dijo es que era muy elocuente al respecto lo que dijo es que dependía de Jaguas y del show televisivo subsiguiente para la puerta segunda y para la puerta tercera caramba lo que hemos llegado la puerta de Gantenbrink la puerta de Jaguas la puerta en definitiva del misterio egipcio continúa cerrada o al menos con otra losa la gran pirámide mantiene a buen recaudo sus secretos y aquí por lo menos hemos intentado con los mejores expertos saber algo más ahora los dejo con un informativo completísimo de lo que ha pasado esta semana porque no solo de Egipto vive el hombre ha habido muchas más cosas os dejamos con Carlos Barroso mano de Cristóbal Colón Diego que permanecían enterrados en el jardín de la fábrica de cerámica de la cartuja en Sevilla serán sometidos ahora a una prueba de ADN la primera que se realice a un miembro de la familia Colón los análisis a los restos de Diego en sí solo servirán para algo si se los compara con posibles pruebas a los huesos de Cristóbal Colón y a los de su hijo Hernando los permisos para realizar la prueba de ADN a los restos del almirante y a los de su hijo y están solicitados al cabildo de la Catedral de Sevilla y a los gobiernos de España y de la República Dominicana los dos países que aseguran estar en posesión de los auténticos huesos de Cristóbal Colón enseguida nos lo cuentan desde Sevilla antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter detectados por primera vez indicios de la existencia de agua en otros sistemas planetarios la expedición Kraken continúa la búsqueda del calamar gigante nuevos descubrimientos sobre Otzi el hombre de hielo un grupo de investigadores ha dado el primer paso para resolver el enigma del lugar en el que se encuentra enterrado Cristóbal Colón el martes pasado fueron exhumados en Sevilla los restos de Diego Colón el hermano del almirante a los que se practicará la prueba del ADN el resultado habrá que compararlo con los huesos españoles y dominicanos de Cristóbal y así poder saber entre otras cosas cuáles son los auténticos Radio Sevilla Mercedes Díaz ¿dónde nació Colón y dónde está enterrado? el martes dos trabajadores de la fábrica de cerámica Pigman de la Cartuja en Sevilla abrieron la pequeña urna de zinc donde están los restos de Diego hermano de Cristóbal Colón y es el primer paso para descubrirlo el departamento de genética de la Universidad de Granada junto a otros laboratorios de referencia de Alemania California y España realizarán pruebas de ADN a estos huesos y cuando el gobierno de la República Dominicana y el de España lo autoricen harán lo mismo con los cadáveres que están enterrados en la Catedral de Santo Domingo y en la de Sevilla en la capital andaluza está enterrado su hijo Hernando Colón y según algunos historiadores también el almirante otros mantienen que está en Santo Domingo así que comparando el ADN de estos cadáveres se despejará la incógnita y también se podrá saber si Cristóbal Colón es hijo del mallorquín Príncipe de Viana porque el Departamento de Genética de la Universidad Granadina ya le ha realizado las pruebas de ADN a ese cuerpo varios astrónomos italianos han descubierto la existencia de agua en la atmósfera de algunos planetas fuera del sistema solar esta circunstancia aumentaría la posibilidad de que pueda existir vida extraterrestre Carmen el equipo italiano utilizó un radiotelescopio de 32 metros para buscar emisiones maser de agua que son las microondas que podrían indicar la existencia de agua en la atmósfera de un planeta y el resultado fue sorprendente ya que encontraron emisiones de este tipo en tres sistemas planetarios distintos según los astrónomos del Instituto de Ciencia Cósmica y Planetaria de Roma esta es la primera vez que se detectan indicios de la presencia de una molécula prebiótica en un planeta extrasolar también declararon que si se confirma que realmente hay agua sería un descubrimiento histórico y el primer paso en la búsqueda de señales de vida en otros planetas los investigadores de la expedición Kraken que partió hace dos semanas por aguas del Cantábrico en busca del calamar gigante continúan sus estudios marinos de momento el calamar no ha sido visto pero si algunas especies de peces bastante extrañas nos lo cuenta desde el barco de la expedición aquel en el que estuvo el equipo de Milenio 3 la semana pasada el zoologo y director de Translobe Films Fernando Iglesias pues tenemos desde la última vez que estuvisteis el equipo en el barco tenemos algunas novedades algunas interesantes y algunas por desgracia un poco desalentadoras por una parte tenemos noticias nuevas del abismo hemos entrado hemos metido la cámara en otra posición diferente muy cerca del fondo casi casi tocando y con unos sacos de relleno de cebo y hemos tenido esta misma mañana al amanecer estamos en una de las guardias hemos visto la llegada de un nuevo tipo de peces que son unas brótolas que hay en el fondo un pez también pues un poco angiliforme como son todos estos del fondo pero de mayor tamaño y tenemos por desgracia también la noticia que dar de una de las boyas la boya que además tenía en los discos duros registrados todos aquellos tiburones que veíamos al principio pues ha desaparecido científicos suizos han localizado la región cerebral relacionada con las experiencias extracorporales los denominados viajes astrales ha sido por casualidad mientras sometían a un tratamiento a una mujer epiléptica la mujer comenzó a describir lo que veía como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo los científicos sospechan que los viajes astrales están relacionados con una región que se halla en la parte derecha de la corteza cerebral llamada circunvolución angular la cual guarda relación con la información visual y con las sensaciones del tacto y el equilibrio el fenómeno también ha sido explicado por algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular un episodio de epilepsia o migrañas los investigadores suizos indujeron la sensación que duró unos segundos tres veces en la paciente quien dijo haberse sentido muy ligera y haber flotado sobre la cama a una altura de dos metros cerca del techo brevemente les contamos también otras noticias de interés investigadores italianos desvelan el menú de la última cena de Otzi el hombre de hace 5.000 años que fue hallado en los Alpes en 1991 el equipo de la Universidad de Camerino de Italia analizó los contenidos de su intestino grueso y delgado y hallaron pequeñas piezas de músculo de un venado rojo así como residuos de granos también encontraron polen lo que sugiere que Otzi pasó tiempo en un bosque antes de morir los científicos han asegurado que no murió en un ritual sino que falleció a causa de la flecha que se le clavó en el homoplato de su hombro izquierdo por lo que podría haber sido víctima de la rivalidad de otros cazadores de animales y la tierra podría tener una segunda luna un aficionado en astronomía fue el que halló lo que podría ser una nueva luna para la tierra los astrónomos en un principio especularon que podría tratarse de un pedazo de roca atraída por la gravedad de la tierra o también chatarra de un cohete proveniente del espacio pero tras observarlo minuciosamente se dieron cuenta de que su posición no concuerda con ningún trozo de chatarra conocido hasta el momento si se descarta la posibilidad de que se trate de chatarra espacial y efectivamente es un cuerpo celeste el J002E2 se convertiría en el tercer satélite natural de la tierra es todo por esta semana las noticias de Milenio 3 regresan como siempre en 7 días y nuestra particular sintonía de despedida avanzando hacia la recta final de este Milenio 3 los mails Carmen Porter que tienen que ser enviados ¿a dónde? a milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 con número arroba cadenaser.com hasta allí nos ha escrito Miguel Ángel Tenorio que nos dice si podríamos hablar en algún programa sobre los dogones bueno un gran misterio los dogones de Mali y sus conocimientos astronómicos por supuesto que haremos un programa íntegro sobre ese gran misterio un tema que sé que a ti te gusta y que nos pide Javier Valero y que es el caso Villares nada más y nada menos y su relación con JJ Benítez bueno JJ Benítez maestro Benítez y amigo que estuvo hace un par de semanas la primera vez que hablaba después de su delicada operación de la que ya está totalmente recuperado hablaremos de este caso que os puedo decir que nos toca bastante así como de cerca Jaime Racero Valles nos dice si podríamos repetir el nombre el título de los libros del 11 de septiembre que vimos en aquel programa pues sí era tuvimos además los tuvimos aquí a Luis Rojas Marcos ese más allá del 11 de septiembre de Spasacalpe y por supuesto mi dios favorito de Juanjo Benítez fueron los libros de los que hablamos hace dos semanas y mucha gente nos ha pedido la dirección donde pueden acceder y donde pueden ver las imágenes del calamar gigante ¿cuál es Iker? bueno hace una semana estábamos ahí en alta mar y hay que ayudar a esta gente auténticos aventureros en el siglo XXI hay que apoyarles a muerte Transglobe Films y proyectocraken.com proyectocraken.com ahí podéis escribir y bueno lanzarles vuestro apoyo vuestras sugerencias serán bien recibidas Álvaro Romero nos pide un especial de espíritus apariciones y poltergeist españoles bueno pues lo habrá y con una información exclusiva y hay que decirlo vosotros lo habéis querido luego son programas tremendamente tenebrosos pero apasionantes Katia Rocha buenas noches 91532 4532 lo primero repítelo lo primero 91532 4532 tuvimos un pequeño problema técnico con el contestador ya está solucionado nos pueden llamar a este 91532 4532 o bien a la dirección de correo postal Gran Vía 32